Isa González fue captada por un paparazzi cuando caminaba por las calles de Los Ángeles con una bebida en la mano. Foto tomada de web, la actriz Isa González fue captada sin maquillaje por un paparazzi en una calle. De Los Ángeles, California, al parecer a la artista no le hizo gracias que la estuvieran fotografiando, así que decidió cubrir su rostro con el vaso que llevaba en la mano y salió huyendo del lugar. De acuerdo con Diario de Nii, las imágenes fueron publicadas recientemente por Grosby Group, sin embargo, fueron tomadas el 23 de mayo. En las fotos se ve a Isa saliendo con lo que parece ser un café helado, mismo que usó para cubrirse el rostro en un intento porque las cámaras no captaran su imagen sin maquillaje o simplemente para evitar el asedio de la prensa. La descripción de las fotos indica que la artista salía de almorzar en una cafetería. La actitud de Isa González contrasta con la que usualmente muestra, desinhibida y segura de sí misma, esto puede ser porque en las últimas veces la actriz fue severamente criticada en redes. Lo extraño de esto es que González suele compartir constantemente fotos de sus rutinas en el gimnasio sin ninguna pena, aunque en ellas sí aparece maquillada.nl Gracias por ver el video.